Por favor, Mingreen, con la misma energía de siempre, domina tu mundo, presenta Gol, Error y Figura. Este segmento es gracias a Fury, la verdadera fuerza viene adentro, energiza tu instinto y conquista tus días. Nueva bebida energética, Firming Green, con la misma energía de siempre, domina tu mundo. Continúa el fútbol de selecciones y es momento de Gol, Error y Figura. Iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros. Hemos seleccionado el golazo impresionante de Cristiano Ronaldo con Portugal en la victoria de 3-0 ante Hungría. Antes de la gran definición de CR7, hay que destacar también la jugada colectiva. Aparecieron los albañiles, armaron paredes de todos los colores y el eterno Cristiano la mandó a guardar con una gran frialdad, quitándose al portero y sentenciando el partido. Es un poema de gol, el mejor de la fecha. Vamos ahora al error, el cual se lo adjudicamos a Josué Duberger, guardameta de Haití, que cayó 3-0 ante Canadá y quedó eliminado del camino mundialista. ¿Alguien tiene una explicación lógica para este error? ¿Y qué digo error? Es un horror, es un desastre. Es algo que simplemente no se puede explicar, hasta te hace pensar mal. ¿Qué les puedo decir? La imagen lo dice todo, es el error de la fecha, es algo impresentable, pochornoso. Pasamos ahora con la figura y del puesto de honor se lo hemos entregado a Cristiano Ronaldo, quien con su doblete ante Hungría se convirtió en el máximo anotador en solitario de la Eurocopa. Impresionante lo de CR7, como sigue rompiendo marcas, imponiendo récords. Es simplemente espectacular su capacidad, su hambre de triunfo y su enfoque. Es, sin duda, la figura de la fecha. Hasta aquí con Gol, Error y Figura. Gracias a Fibri. Seguimos con más de La Polémica. La Polémica. Regresamos.